¡Hola, hola chicos! Muy buenos días. Bueno, espero que estén teniendo un excelente día y que este día sea de muchas bendiciones para todos. Bien chicos, vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Hoy es miércoles 20 de enero de 2021, ¿sí? Ya estamos a miércoles chicos, a mitad de semana. Recuerden que deben ir realizando sus actividades e irlas enviando a clase. ¿Sale chicos? Bueno, hoy vamos a ver nuestra clase de exploración. Ya hicimos un pequeño repaso a lo que era el tema de las frutas y las verduras. Ahora vamos a ver lo que aprendimos, ¿sí? Sobre las cosas que hacemos en la mañana, en la tarde y en la noche y sobre los días de la semana y los meses del año. ¿Sí? ¿Se acuerdan que ya lo vimos antes de irnos de vacaciones? Bien, vamos a ir a nuestro libro de exploración en la página 58. Página 58. Página 58 de nuestro libro de exploración. Libro integrado. ¿Sí? En nuestro libro de exploración en la página 58 vamos a trabajar el día de hoy. ¿Qué todos están en su página 58? Muy bien. Dice, mis aprendizajes, observa las imágenes y enuméralas del 1 al 3 según corresponda. ¿Sí? Aquí hay tres imágenes. En la primera está un niño cepillándose los dientes. En la segunda está el niño poniéndole pasta a su cepillo de dientes. Y en la tercera se está enfocando la boca después de haberse cepillado los dientes. ¿Qué va primero? ¿Qué hacemos primero para cepillarnos los dientes? Muy bien. El número uno es la niña que se está, que le está poniendo pasta a su cepillo de dientes. Este es el número uno. El número dos, ¿qué hago después de ponerle pasta al cepillo? ¿Me cepillo los dientes o me enjuago la boca? Muy bien. Me cepillo los dientes. Entonces ya tenemos, le pongo pasta al cepillo, me cepillo los dientes y por último me enjuago la boca. Este sería el tres. Entonces ya tengo, primero le pongo pasta al cepillo, después me cepillo los dientes y por último me los enjuago. Muy bien, entonces queda dos, uno y tres. Luego dicen, ayudo a mi mamá a lavar los trastes. Aquí está la niña ayudándole a su, el niño ayudándole a su mamá a lavar los trastes. Primero está una imagen donde el niño está colocando los platos en el escurridor. Luego hay una imagen donde el niño está tallando los platos y luego hay una imagen donde el niño está enjuagando los platos. ¿Cuál va primero chicos? Primero pongo los platos en el escurridor o primero los tallo o primero los enjuago. Muy bien. Primero voy a tallar los platos, ¿verdad? Primero los voy a tallar, los voy a enjabonar. Después los voy a enjuagar. Muy bien. Después los voy enjuagar y por último los voy a colocar en el escurridor. Entonces tenemos que primero tallamos los platos, después los enjuagamos y por último los colocamos en el escurridor. Y queda de esta manera. Uno, dos y tres. Excelente. Ahora dice, escribe una actividad que haces después de salir de la escuela. ¿Qué hacemos después de salir de la escuela? Aquí lo vamos a escribir. Por ejemplo, yo después de salir de la escuela llego a casa a comer. ¿Sí? Entonces aquí voy a poner llego a casa a comer y después a hacer la tarea. ¿Vale chicos? Aquí vamos a hacer lo que hacemos después de la escuela. A lo mejor ustedes llegan después de la escuela a jugar, a ver la tele. Entonces eso es lo que vamos a ponerle aquí en esta parte de aquí abajo en el ejercicio número dos. Muy bien. Dice, con la ayuda de tu maestro inventen una canción con los siete días de la semana. ¿Vale? Vamos a inventar una canción, chicos. ¿Se acuerdan que hemos estado imaginando? Que dice imagina y crea. Por ejemplo, ¿se acuerdan la canción que les cantaba de ellos? Los días de la semana son siete días. Lunes, martes, miércoles y jueves, viernes, sábado y domingo siete. Son cinco días para trabajar y dos para descansar. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esta canción? Bueno, otra vez la cantamos. Dice, son los días y dos para descansar. Muy bien, chicos. Esta vez ha sido Juan. Nuestra actividad del día de hoy, miércoles veinte de enero del dos mil veintiuno. Bien, y de idea vamos a realizar la página. Página número cincuenta y nueve de nuestro libro. ¿Sale, chicos? Eso va a ser la tarea del día de hoy. Recuerden que deben de tomar evidencia de su trabajo y subirla a clase. Espero que tengan un excelente día y nos estamos viendo en la próxima clase. Bye, bye.